¡Aplausos! Cuida, que no voy a hacerte daño Aunque me hiciste a sufre tanto Solo quiero que seas feliz Cuida, que no voy a hacerte daño ¡Oh, no! El águila no cazamos, ¡ca! Porque huele alto El águila no cazamos, ¡ca! Porque huele alto Y haz como yo Cuida, que no recogachado Tanto tiempo que perdí Bastando el tinta y papel Para ahora venir a ser Solo fuente de ti, de ti Yo vine a hacerte una tinta y loca Tiene una tienda para tanto El águila no cazamos, ¡ca! Porque huele alto Y vine a verte Yo vine a verte Y me tiraste la puerta en la cara Te estás haciendo la fuerte ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Yo me tiraste la puerta en la cara Y me tiraste la puerta en la cara Y me tiraste la puerta en la cara ¡Ajá! Y los salseros, ¿dónde están? Van a pa' arriba los salseros ¡Ajá! 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 Ahora se puede creer lo que se dice de ti Que si te vieron por allá, güey Que si te vieron por aquí, ¿cómo viste? Si te vieron por aquí, por aquí y por allá En la chonza no quiera por aquí Hasta eso hay, repítelo otra vez Si te vieron por aquí, si te vieron por allá Si te vieron por aquí, hasta eso hay Espero que tú comprendas que no te cuantos rincones Y que te sigo queriendo a pesar de mi dolor Si te vieron por aquí, si te vieron por allá Si te vieron por aquí, hasta eso hay Buenas noches, buenas noches Bueno, yo quiero hacer una cosa ¿Hay gente salsera o no hay gente salsera esta noche? Manos para arriba los salseros Manos para arriba los salseros y haciendo palmas Chá, 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 qué rico Ahora quiero saber si hay gente crema o no hay gente crema Manos para arriba la gente de la U No hay gente crema A ver, Alianza Lima Arriba Alianza A ver, Manos para arriba la Alianza Y donde está la gente de Cristal Ajá, siempre hay un pavo en el grupo Bueno Pero quiero saber en dónde están los peruanos Oye, mira Que ya llegó, Guasón Ajá, me olvidaba La gente rosada La gente del boys La gente del callao Agua Pero importante Quiero saber en dónde están los peruanos de corazón Que van a alentar a la selección este año Manos para arriba los peruanos Manos para arriba los peruanos futboleros Ahí nada más Sí Para que nos conozcan de esta orquesta, Guasón Directamente de esta huentín Suya independencia Y sepa lo que venimos con todo atacando Con tremendo maestros acá en el escenario Peor que sí Y venimos trabajando tranquilito por abajo Perfil bajo Porque venimos Pepe Ajá Luchando Trabajando Con sacrificio Con cariño Con amor Oye Si tú quieres subir como yo Agárrate del ala Dice mi coro fuerte Repítelo tú Si tú quieres subir Si tú quieres llegar A la grada A la grada te regalas Si tú quieres subir Si tú quieres llegar Manos para arriba sí Manos para arriba Agárrate del ala Puedes al cero Si tú quieres subir Si tú quieres llegar A la grada ¿Qué? Agárrate del ala Rompe Si tú quieres subir Si tú quieres llegar 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 Para la chica del escuerzo Se parte de la chorro Para la chica del escuerzo Para la chica del escuerzo Para la chica del escuerzo Ya me estoy me están mirando tu corazón En el alma que lo tanto eso me da Porque te fuiste de mí Si yo te quiero mamá Echa que me olvides de loca Y loca Y la verdad no me haga tanto Y la guila no traza moca Porque huele alto Y sigue la fiesta Y los alceros con las manos para arriba Que están gozando como un vaso ¡Díselo! Rosa, rosa Mañana por la mañana Tira, tira La casa por la ventana ¡Ajá! Todo el mundo está esperando el acontecimiento Se respira buen ambiente Y se ve muy quieto Viene que va a pasar el sábado en el barrio ¡Oh! Y quiere para la fiesta muchos invitados Me les entregó el amor que encuentro en su pareja Y para nacer la unión el sábado en el barrio Celebrará su fiesta ¡Oh! 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 Y para nacer la unión el sábado en el barrio Celebrará tu fiesta La combinación perfecta Esto es mami, un vaso Ataca, mire Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Y si el amor no te importa Y no lo que diga la gente Belén se va a casar Mañana por la mañana Y dice que va a tirar La casa por la ventana Y dice que se va a casar Mañana por la mañana Aunque tenga que enseñar Es una buena baragana Belén se va a casar Mañana por la mañana Y dice que va a tirar La casa por la ventana Y van para la cena Y los gallitos El caballero no tenga pena Que en la botella la pone el caballito Y el caballito soy yo ¡Pómalo! ¡Ahora! Goza, goza Goza, goza Mañana por la mañana Tira, tira Que goza La casa por la ventana Y dice Goza, goza Tira, tira Mañana por la mañana Mañana por la mañana Tira, tira Tira, tira La casa por la ventana Y la madrina 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 Porque el suelo latino Que yo, yo, yo Yo soy el gallo de conas Anda pa' allá Goza, goza Tira, tira Goza, goza Tira, tira Oye, oye, oye Tú te puedes casar El lunes es que lo juega el viernes Todo el domingo Pero el martes No te arregates Ni te casas Ni te marques Díselo No te arregates Ni te casas Ni te Lex Oye, oye Que no quitantes Va más El martes No te arregates Ni te casas Ni te停 No te arregates No te arregates Ni te casas Ni te pasa Tira, tira Te lo juro El martes va lo mejor No te arregates Ni te casas Ni te mun No te arregates ¡Aplausos, aplausos, aplausos, chosa!